Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El futbolista danés que llegaría a la Liga BBV AMX. Para el torneo Apertura 2023, un equipo de la Liga BBV AMX buscaría sorprender con la contratación de un mediocampista danés con raíces mexicanas. La cuenta regresiva es escasa para el arranque de un nuevo torneo en la Liga BBV AMX. El Apertura 2023 se pondrá en marcha el próximo viernes 30 de junio. En los días previos, los clubes han buscado refuerzos para agregarlos a su plantilla en busca de sus objetivos y, recientemente, se ha rumoreado la posible llegada de un jugador danés de raíces mexicanas al fútbol azteca. El equipo que lo buscaría sería Toluca, conjunto dirigido por Ignacio Ambriz, que no es campeón del fútbol mexicano desde el torneo Bicentenario 2010, cuando concluyó una etapa de cinco títulos en la primera década del siglo XXI. Ahora, con el mediocampista danés, buscan reforzar su proyecto. De acuerdo a diversos reportes, Jonathan Nicolás Kanto Nielsen sería el mediocampista danés de raíces mexicanas que buscaría Toluca para el próximo torneo de la Liga BBV AMX en la Apertura 2023. Actualmente, el futbolista se encuentra en condición de agente libre, por lo que llegaría sin costo alguno a la capital del Estado de México. Además, dentro de los detalles del informe comentan que Toluca lo cedería previo vestir sus colores, con el objetivo de que sume minutos como futbolista profesional. En su paso por ligas de países como Dinamarca, Alemania e Italia ha disputado 73 partidos en los que ha sumado más de 4.000 minutos. Por otro lado, el refuerzo que Toluca le robó a Cruz Azul para la Apertura 2023. En Toluca hay nuevo delantero. Los Diablos Rojos se reforzaron en el ataque para la Apertura 2023 y así buscar terminar la sequía de 13 años, cosa que casi consiguen en diciembre de 2022, cuando llegaron a la gran final, pero no pudieron contra el Pachuca. Robert Morales será nuevo futbolista del equipo de la capital del Estado de México, pues, aunque aún no lo han hecho oficial, el atacante ya se encuentra en tierras aztecas para hacer exámenes médicos y seguramente será presentado en las próximas horas con los Diablos Rojos del Toluca. El, ahora ex atacante de Cerro Porteño, también fue seguido muy de cerca por Cruz Azul, pero al final las cosas no se dieron a favor de la máquina y Morales está ilusionado de llegar con el Toluca. Robert Morales es una de las grandes promesas que tiene Paraguay para el fútbol internacional. Nació el 17 de marzo de 1999, juega como centro delantero y solo ha militado en Cerro Porteño, escuadra que le dio sus primeros minutos como profesional. Finalmente, Robert Morales habló sobre su fichaje a Toluca. El ofensivo habló con la prensa antes de emprender viaje a México y esto dijo, «Es algo que venía soñando hace mucho tiempo. Gracias a Dios se me pudo dar ahora». Estaba un poco ansioso. Llegó la oferta primero, se rechazó y al final se llegó a un acuerdo súper bien y gracias a eso pudo salir bien. Así como todos supieron, la lesión que tuve no fue nada fácil. Sufrí bastante. Tuve dos cirugías en cuatro meses. Sabía que no iba a ser fácil. Lo venía soñando esto hace bastante tiempo y no había otra que trabajar y seguir intentando hasta que se pudo dar. «Llego con una mochila cargada de desafíos y voy a trabajar lo mejor posible para dar lo mejor de mí y para el grupo», agregó la Pantera. El surgido de las filas de Olimpia se refirió de su compatriota, José, Pepe, Cardoso y su paso por el Toluca y México. «Todos sabemos lo difícil que va a ser. Sabemos». La carrera que tuvo ahí Pepe Cardoso fue algo grandioso. Llegó con una mochila cargada de desafíos y de tratar de dar lo mejor de mí y para el grupo. Estuve hablando recientemente con Brian. Yo era quien buscaba la sugerencia. Entraba a buscar, a mirar el tema de la altura y esas cosas. Con quien más hable fue con Samudio que recientemente estuvo ahí. «Hoy me vienen a la cabeza las cosas difíciles que me tocó pasar para llegar a esta instancia. Mi pareja que estuvo conmigo, la familia, son todas esas cosas que me vienen a la cabeza». La despedida del ciclón fue súper triste por el tiempo que ya teníamos juntos, por el grandioso grupo que tenemos en el plantel, dijo el atacante al emprender viaje a México.